Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos por acá de nuevo Denme un me gusta si es la segunda vez que pasan por acá Porque es mi segundo video Si es la primera vez, yo soy Karito Me gusta el make-up, me gusta la cocina Me gusta... van a ver por acá cosas de estilo de vida, por así decirlo No sé, hobbies, varios que me gustan Harto de make-up y un tanto de cocina Espero que les guste mi canal, que se suscriban y que disfruten este video Este video era sobre la colección de Bretman Rock con Wit & Wild Que no sé cuánto salió Pero lo tuve que dividir en dos partes para que no se hiciera muy largo La primera parte que es maquillaje, que es lo primero que voy a subir Y una segunda parte que es... Ah, reseña Mis opiniones y todo eso sobre el maquillaje Y bueno, vamos con la parte de maquillaje Ya Entonces, acercamiento para que puedan ir viendo bien el proceso del maquillaje No es un tutorial Pero es para que lo ven Como resumen, yo ya me maquillé la piel Estoy con un primer de Catrice Base de Fisición Fórmula Polvos compactos para sellar Que también son matificantes de Catrice Y un corrector más claro para iluminar de Essence Entonces, vamos a usar esta brochita Para aplicar morado Igual voy a inspirarme en el maquillaje de ratolina Que es como muy estilo maléfica Mal, dudas en dientes y así Así que Así que Vamos a A aplicar Dar el color Y Con esta brochita Vamos a Empezar a difuminar Ya Tuvo un pequeño problema con el video y se cortó Pero Vamos a seguir Como les iba diciendo entonces Vamos Ocupando Flamingo Para ir Difuminando Hay que difuminar muy bien Con mucha paciencia Al menos así Voy a Aplicar un poquito más de Fling Myself Para Intensificar la base Solo en el párpado móvil Y ahora hacemos el otro Ojo lo mismo Y ahora hacemos el otro Ojo lo mismo Lo mismo Y ahora hacemos el otro Y su El otro El otro Un El otro Et Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con otro pincel de difuminar, lo vamos a difuminar hacia arriba. Y con otro pincel que sea de precisión, vamos a usar Anaconda. En el resto del ojo. Como un delineado por así decirlo. Hay que decir que la paleta es un poquito polvorienta. Repetimos en el otro ojo. Y con otro pincel. Y así va quedando. Sí, aquí me quedo manchado. Ya. Ahora, quiero hacer algo un poquito atrevido. Y voy a aplicar un poquito de alfa, que es el negro. En la línea de las pestañas. Bien. 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 Adiós. Bien. 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 Así que, muy de superficial. Bonita. Que es. Aplicar brillo. De verdad, que esta paleta tiene unos brillos preciosos que no se pueden no usar. Vamos a usar Layers and Ashita. para... Darle luz al tramo de acá Y vamos a usar Big Peacock Energy Para iluminar esta parte No quiero iluminar aún más acá Así que solo lo dejaré así Siento que quizás fue mucho Ahora vamos a usar Déjame usar otra brochita adecuada Esta brocha Que es como para aplicar color Y vamos a usar todo un belayer Para iluminar el lagrimal Y el hueso de la ceja Entonces Entonces Ahora proseguiremos con las pestañas Eso es lo que vamos a ver Aquí vamos a ver En el agua Y ya tenemos a ver Y ya tenemos a ver vamos a usar el no se ve Evenmore Action Extra Volume Máscara Waterproof de TBS que es la que me llegó en el video anterior igual hay diferencia con y sin máscara pero no da tanto volumen no es tan dramática yo creo que igual este mi cap así tan morado verde dramático vendría muy bien con unas pestañas postizas pero yo no uso no tengo cuando hacía cosplay usaba pero no me he comprado de nuevo el desafío de cada día no mancharme el párpado al aplicarme máscara quiero deciros que este esta máscara de pestañas huele súper curioso es medio dulce medio no sé qué y listo según yo mis ojos están listos porque estoy siguiendo imitando el tutorial de ratolina entonces ahora seguiremos con terminar el rostro vamos a usar este el rubor de Catrice pero la parte más clarita para darle algo de color a mi cara pálida o sea no pálida pero plana y ahora viene el iluminador el iluminador que es intenso mira viene así con su ventanita este se suene que es bronzer pero es casi puro glitter sin color de fondo por así decirlo y este de acá es el iluminador si te los juntas se puede hacer un perdón un segundo color pero vamos a usar solamente el iluminador hay que quitarle el exceso miren les juro que es muy fuerte si miren oh oh dios es muy potente me encanta creo que debería verme al espejo para aplicarme el iluminador y no la cámara un poquito la nariz ven lo potente que es y miren apenas se distingue ahí está todos esos brillitos son del bronzer ya con eso basta y ahora vamos con que no se ve por las luces pero es rosita tornasol es el que vamos a usar ahora estoy en el escritorio de mi novio y le estoy dejando todo con brillo el aplicador es una espátula es transparente con brillitos es muy pegajoso a mi sinceramente se me hace muy extraño usar gloss porque yo estoy acostumbrada a usar labial mate imagínense nos quitamos el moño y así quedamos ven que el iluminador es ultra potente a mi cara también la preparé con esto que es un el 3 en 1 que prepara fija y refresca no me gusta para usarlo para refrescar porque deja la cara pebote como para preparar se siente bien no note mucha diferencia vamos a ver que tal fija ya aprendí de mis errores anteriores y no abrí la boca honradura y si no me trago y tiene un sabor tóxico pero huele a rico y bueno este fue el look que hice con la colección jungle rock de bradman rock con wait and wire que me encanta me gusta mucho me gusta como pigmento y no sé voy a subir otros looks después pero me gustó me gustó voy a subir algo quizás un poquito más convencional menos como de fiesta porque esto está súper potente como para fiesta y ¿qué opinan? poses poses es ultra shiny brillante este look y esta colección completa o sea mira los glossy mis labios brillan pero pero para la gente que le gusta igual lo más natural estas glossías están impecables y de verdad que con la paleta se pueden hacer hartos looks bastante más estándar y piola si miren díganme si esa colección no es simple nos vemos en otro video muchas gracias por ver si les gustó manito arriba comenten compartan suscríbanse por favor voy a estar subiendo videos seguidos más videos de esta colección con la